Música Bienvenidos a un nuevo video Seguimos por los rumbos de Tokio, de Japón El día de hoy vamos a ir a un santuario Algunas de las partes que vamos a ir Una de ellas es un santuario Aquí un chavalo Una persona que hicimos camarada Es un guia Es quien nos esta moviendo Aquí por estos rumbos y por todo el viaje El flaco lo contacto Vía Instagram, contesto Y se porto a toda madre Ahorita aquí se lo vamos a presentar Aquí hay un chingo de monte Aquí es donde venimos Miren Es un guia de monte Me esta marcando el Tony Márcale Mi compa con Ana El guia Si Oiga Preséntese aquí con toda la plebada Yo soy Seichi Nishimoto Los mitad mexicanos Los mitad japoneses Ando radicando aquí en Tokio Guia turista Aquí Cuantos años en medio Tengo 8 años trabajando Soy guia en Europa también Acá en Asia Parte de Medio Oriente también Si es plebada Que ya pusieron el nombre De nuestro amigo que hicimos por acá El Ahí lo contratan Vía Instagram Ahí En las historias de Instagram En las historias que vamos a subir Para adelante Lo vamos a etiquetar Para que vayan y lo sigan Y vean ustedes Como esta el cuadro Exactamente a lo que el Se dedica Lo que el hace Arma los viajes Los acompaña Es un guia Aquí venimos de este santuario A donde vamos a ir ahora? Ahora Vamos a ir a A Chinjuku Un barrio nocturno Vamos a ir al templo Tensagi El templo más importante Aquí de Tokio Vamos a ir a la zona de Ginza La más elegante Para compras Y todo eso Vamos a ir Pues los que voy a llevar A comer el ramen El mejor ramen No puede faltar Comida típica Todos los típicos de acá Sushi Si quieren sushi también Este Creo que todo lo que vamos a alcanzar hoy Hoy? Y aquí en el santuario este que es? El santuario Meiji Este es el santuario más antiguo Aquí de Tokio Aquí Pues es el único bosque Es el único bosque que hay aquí dentro de la ciudad Van a entrar para que vean Es un templo adentro? Es un santuario Un santuario? Y hay un templo? O el templo de esa parte? No, un santuario es que acá Los santuarios es como comparar una catedral y una iglesia Entonces ese es un santuario Ok Y al rato vamos a ir a un templo Ah muy bien, muy bien Y? Y es de Wambuche Para que sepan Tiene sangre sinaloense Aquí a la Anaples La agarraban de fotógrafa Miren Eh? Esta le vamos a cobrar unos 10.000 yenes Eh? Unos 10.000 yenes aquí grabarles No, no me voy a hacer que me pichan ahorita Y eso? Unos 10.000 yenes Simplemente Puros barriles de saque El que toma mucha pelabaya en Cuyacaba A mí también no me gusta Es muy bonito Pero la van así lo probar Como? Puro barril de saque ¿Dónde? Puro barril de saque ¿Qué es? Barriles de saque Del que tomamos allá? Si ¿Te lo están lleno? No, no creo Es muestro Es muestro Es muestro No te emociones Se antoja Es un calor Es un calor amplio Pero aquí hace un paro La bola de árboles ¿Y esto? ¿Y esto de qué son igual? Estos son de distancia Vinos tintos Vinos tintos Vinos tintos Un chilo Está bien perple Aquí el bosque Fundo de árboles ¿Cuántos años? Tendrán esta bola de árboles Un putal Miren Miren Aquí Dice aquí mi compa Que la gente local se purifica Antes de entrar al templo Esa torre que se llama ahí Este arco Le dicen toris Aquí Aquí Creo que es como para hacer un cotorreo Yo creo ahí Para sonar la banda y la verga Ahí de los chinos aquí Y aquí se purifican Dicen Tira Tira Ahora tira Y ya se purifican las manos De la voz ¿Y esta agua de donde viene? No, pues esta agua Normal 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 Pues de la llave No es de que viene de esas del cerro No, 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 no Normal Normal Si bueno Ahorita que entramos Ahí el El templo lo voy a seguir grabando Y ahí venden recuerdos o que? No Ahí Ah bueno, si venden amuletos Amuletos Uhhh Uhhh La perro para acá Pero es diferente Vamos a hacer otro tener así ahorita Se purifican dicen Dice aquí el chaval Porque vienen y le piden Pues Si puedes ir al dios de aquí O no se a quien le piden Pero un familiar o algo como allá pues Para poder entrar ya purificado Para el lugar Watch en plebe Uno de estos quería ver yo Algo bien Miren Chulada Oye, oye Pénganle un pisotón por favor No muele marcadores que traen miren plebe Se lo alcanzan a ver Un saludo Muy bien Nos bailamos En Gtr pues Nos bailamos Y en Gtr pues No conocías tiendas otro peor los carros la neta y de aquí para donde vamos estamos aquí vamos a una calle de moda japonesa vamos a comer vamos a ir a comer un gojantito con carne arriba pero aquí le se llama al restaurante como juden juden se llama conejo las aquí está el menú miren pues de los bolos lo recomendó este mi compa este primero que están viendo aquí es el que más es el que probó a usted le gustó es que esto los jabones diario ahorita puedes aquí estas pocas miren aquí aquí son diferentes mentiras son iguales así como más jaladito pues aquí todo más jaladito así la apapa aquí nos llegó el chico bistec con arroz aquí dice mi amigo que le gusta el cuero vamos a probar a ver qué tal es casi malo simple es hacer la máquina de aquí aquí vamos saliendo de guantanear vamos a ver dónde vamos vamos a comprar fresas vamos a comprar fresas allá pero pero... ¿Lo vamos a decir por la banana? ¿Lo vamos a decir por la banana? ¿Cómo? Este también se está viendo los cosas aquí en Japón, les vea ya. Que la banana, que le gusta el cuero y que duele. Si es una banana del japonés es muy verga. Ocho, lo que tenemos en el planeta no me voy a dejar. ¿Qué veras? ¡Qué gente! ¿Qué? Miren plebes, aquí volvería para los perros. Oye, viene mi sogro para acá y deja los 5 perros que tiene en su casa. Pensé que habías volteado a verme para decirme que me quedara aquí. No, no la chingues, no la chingues. ¿No, si eres capaz? No, 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 tampoco está aquí. Miren, aquí dejan a los perros, la raza. ¿Y se van a dar la vuelta? Los perros. Van a dar la vuelta y cuando se desocupan ya se vuelven a venir para acá. Pero como que nomás agarran pomeranias, miren a los bonitos. Si vienes con un perro amarillo no te lo cuidan, que se te olvide. Ese lo hacen comida china, el hijo de la chingada. En caliente. Lo hacen un luma ahí con él o lo hacen a la naranja o algo hacen con él. Los perros amarillos son los especiales para eso. Son los que tienen como un sabor, la carne así como más blandita. No tiene tanto cuero. ¿Cómo? La camisa de carne. Apenas anda pegándole el carne aquí. ¿Y eso es para ponerse el pelo o para comer? Para comer. No, son para el pelo de eso no. No, son para el cabello. Son cuando se hacen un molote y se lo ponen aquí. Miren, aquí las placas también son del tomate. Ahí está, era. Es una luna. Es la bandera de Japón. Sí, pero... Es el sol naciente. Tomó una foto de gordo, mira el gordo. Fue esa ahí en el país del chingado. ¿Cómo te caeríamos? Es que te saliría del cuarto con una botita. ¿Cómo te caerías? ¿Cómo te caerías? ¿Y a mi el yen les voy por ahí ahorita? Dile, agárrala. Venga, se ve, GPI. Se ve rica la carta. Volviendo a los algodones, miren, ahí arriba los venden. Por si vienen. Páguenle para acá. Páguenle para acá. Hay un colón de la chingada que también venden. Es algo para niños. Es un gentío. Les vuelvo a repetir. Dice mi compa que no hay tanta. Dice mi compa que no hay tanta. Dice mi compa que no hay tanta chingada. Veí lana. ¿Dónde agarró? Veí lana. Veí lana. ¿Dónde va? Ya no la vi. Veí lana. Vaya va adelante. Cuenta de edad que va sola. Oye. Oye. Mira, la tienda es esta. Está muy alchótico el asunto aquí. Que ni vea la tienda el Eric. Se va a querer comprar eso. Ejí. Pájalo que iba a decir. Eric. Oye. Pájalo que iba a decir. Ese va a sacar esto. El más alchótico que haya. Oye, ese brilloso. Mira. Miren. Aquí los carros también culeros. Pocas palabras. Se va a escuchar feo. Pero aquí todos los carros son chatos. Dice una amiga que anda aquí. Solo hasta 20 mil pesos. Dice todos los carros chiquitos que hay. Mira. Este es de los ricos de aquí. Ya lo voy a grabar acá para que haga agüita. Miren. Me va a encantar a los que miran el canuto ese. Aquí vamos por un mall plebe. A gastar los billetes que más tenemos. Ya no le acabamos a pedir prestado. Va fleco. La copa el directo y no cobra. ¿A la copa? ¿Cómo? Tu camarada yo que presta y no cobra. Mira. Preséntamelo. Mira. Ahí detrás. Ah. Se lo voy a enseñar a Apple, pero para que. Miren las calles. Hay cuenta que andamos en el otro lado de este pedacito. Miren. Otro carro chato, miren. Ah. Este que quiero. Esa negra. Son dos cilindros. Son dos cilindros. Sí, dos cilindros. Está bien pegado. Creo que esta es como la Crispy Green de aquí de Japón. Porque es un colón que hijo de su madre. De aquí. Hasta allá. Hasta atrás. De aquí. Aquí está la plebada. Está platicando. No, yo no. Pero miren. Viva la cola. Hasta allá. Este negocio amarillo. Oye. ¿Qué tendrán estas donas o qué? Son como las donas de Doña Concha. Que ahí va a ir abajo. Yo sé lo que dije. Como la Crispy Green de Japón. Sí. ¿Quién sabe? Pero. Hasta se me entojó. Hacerla fino. Nomás para probarlo. Te lo juro que sí se me entojó. A ver. Mira la mamá móvil esa que expresó. Aquí, mira la mamá móvil esta. Mira. Yo. Hey. ¿Cómo la ven con la mamá móvil esa, mira? Podemos cruzar. ¿A dónde vamos? Qué rápido. Vamos para el mall, plebes. ¿A dónde vamos? Vamos a ir al mall. Porque ahí no vamos a ir a un mirador de un chingón. Plebes, aquí vamos a pagar una bolsa. Que quiso. Ana. Aquí cuando compras, plebes. Te piden el pasaporte. Para los tats. Te lo rebajan. Ajá, te lo rebajan. Te lo rebajan. Pensamos que era como Europa que junta los tickets. Y creo que en el aeropuerto los puedes cobrar o algo así. Sí. Aquí me hemos dado cuenta que. Te hace el pasaporte. Y te lo rebajan al precio que. Pues que tiene el artículo que vas a comprar. Mira. En el iPad lo registre. Que sea que chingados. No sé, pero sí sale bien. Esta de la Jimmy Choo. Qué fiesta, chicos. De la Jimmy Choo. De la Jimmy Choo. No está más chila de esta. Está más bonita de esta. Es que esta está padre por la forma. Mira, esta. Y con un sombrerito de esos de Palma. Bueno. Como el que viniste allá. Ajá. En la Jimmy Choo. Y este le queda todo. Pues a lo blanco. A lo negro. A todo. Ya le comenté que cuando. Ahorita que compramos una bolsa para ganar allá. Ahí mismo. Nos rebajaron los impuestos. Ajá. En la bolsa sí. En la bolsa. Compramos otras cosillas. Y. Aquí en un mall. Y aquí si tuvimos que venir aquí. Este tipo de banco. O sea así. Donde te devuelven los tax. Con los tickets. Te piden el pasaporte. Y la tarjeta con la que pagaste. Aquí fue un total de. De lo que me volvieron. Cuatro mil novecientos sesenta y dos. Llenos. Y aquí están. Entonces. La de esta plaza de aquí. Si está bien barata la ropa. Y todo. Todo. Un chingo de cosas. Todo. Llevamos para Niaculia unas cositas aquí. Que allá en Culiacán. O donde sea. Hubiera sido muy buen dinero. Entonces. Fueron dos mil pesos. Fueron dos mil pesos. Unos tenis. O es un vestido. Una playera. Y varias pares de calcetas. Así que para comprar el Qple. Va a estar. A toda madre. Díjense caer pa' acá. Hasta el Qple. Va a salir más caro el. El. El caldo que la salón. Díaz. ¿Tienes a conocer? Si sirve. Aquí. Allí vamos a otro barrio. Miren. Miren. Vamos a una. Plaza de la tecnología. Barrio de la tecnología. una chingadera así, pero se mira bien chilo aquí porque 5 edificios bien grandes esos quienes sean quienes sean estas muchachas que van a ver a continuación son de las que puedes llegar a platicar no se esconden las de atrás se taparon la cara por eso las grabé nomas de pasabolas dije a un camarada una se tapó la cara en caliente porque sabe que está jafado, yo le dije esas damas vienes y platicas con ellas nomas no puedes hacer más, pero yo no dejé venir el kevin que tal que platicaban cosas muy íntimas sus proyectos a futuro, esos si me dan celitos yo voy a poner un puesto por lobregón para platicar con toda la gente que quiera platicame sobre mentira puede ser, aquí hay otra gente no triunfa porque no quieras mi hijito, porque platicas tienes el flaco ya anda queriendo platicar con una policía agachan la cara todas a mordió platicas uy que sexy eso lo viste la policía el flaco se quería ir con ella y nada pendejo flaco ya te vino ey cochino y esta otra plebe pero nomas platican baby hay un putal plebes chingo chingo hay hasta hombres hay que también quieren platicar y aquí les voy a mostrar otra literatura ala 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 si voy a platicar nomas imagínate por qué van a platicar tú y ella porque nomas nada conmigo no pueden ganar un solo peso les vas a decir arigato yo pensé que iba a haber más que flaco nos va a platicar o que más sabroso no pues es que yo voy a platicar a maquinita vamos a hacer la maquinita ahorita ah ok dice este güey que vamos a apostar de mil de mil dólares ah pensé que dólares ahora vamos a jugar este es el fighter ahorita con el rugado lo voy a acabar el carro 9 ese es el Kino Fighter ah ese no es el Kino Fighter no es el Kino Fighter entonces ok bueno Kino Fighter a ese queremos jugar a la que sea hermano aquí hay otras cosas platicar no la grabo así por eso es una falta de respeto pues se va a paniquear 200 yenes 40 minutos mire el flaco ahí lo convencieron tú cuánto cobrarías yo por platicar este para acá para que no veas a la muchacha yo por platicar si unos 1200 pesos 1200 pesos por lo brevón también va a hacer mucha calor si te rebatan 2000 yenes 40 minutos te rebatan la cara pero bueno ya voy a cortar la toma ples aquí ples hay un chingo de maquinitas miren todo para adentro de eso se trata aquí la plebada quiere sacar un un George de poquemón de poquemón miren Y aquí pasa acá Guatana. Uy, acá ahí se saca la armada. Este barrio está chilo, plavio. Ciudad, no sé cómo se la puede llamar. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Negativo. La técnica que usted, güey. Tienes que agarrarlo más para acá, güey. Ahí lo vas a agarrar, güey. Ahí está bien fácil de agarrarlo. No, pues ya como dice Leroy, ya va a pagar lo que vale el peluche, güey. Me voy a quedar sin comer a la verga, pero con un peluche nuevo. Ni el estorbo que va a hacer en el camino. Si no lo agarras ahí, ya valiste verga. Ya, 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 ya ahí lo estoy haciendo. Hola, mamá. ¿Para qué me lo viste a mí? ¿Es el que iba? ¿Qué hizo el público? ¿Iba? De la cabeza, a ver. No, 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 no. No, 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 no. Ahí sí eso, ahí sí eso. Mira, ahí lo abrazó. Ahí lo abrazó. Abrazarlo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Lucha, vamos a pelear mil yenes para seguir gastando como prendejanos de aquí los muertos. Cuatro. Hasta más que se haciende para que se muere, dirá, eh. Qué poquitos listos son los dueños de aquí. Ahí va uno como prendejanos, chávez. Ahorita tú me vas a rendir, voy a sacar otros mil. Los mil que nos devolvieron de allá de los datos. Ya se van a ir ahí. Sí, sí. Sí. Oye, emplea todas las maquinas. Un poco bien. Ya. Sí. No, 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 no. Vamos a ver, vamos a jugar. ¿Cuál es el Street Fighter? No, no, no. ¿Esta una? Sí, sí. Sí, sí. No, 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 no. 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 ¿Aquí andamos, plebes? En busca de cena. Mira, aquí está el papel de Gachishan. Teníamos un ramel, pero estaba cerrado. Cerrado, le cerraron a las 9 y se las 9.2. El aste. No nos tocábamos. Ay, no, el mundo no conspira a nuestro favor. Es una mamaja que habíamos llegado a dos minutos distantes. No. Está bonita esta calle, plebes. Siren. Aquí vamos y no sé qué van de chingado. Hay sushi para acá, dice. Estos chavos nos vienen de cenar, miren. ¿Cómo? Es una Yenmi Brabus Ah pues que creen Sushi tampoco, eran puros nigiris Nigiris se llaman Nos rinden los restaurantes Aquí en Japón Te digo aquí que Lo único pedo de todo lo que ganan aquí no venden chipotle Para echarle pues Mi primo me había pedido una cerveza pero Tengo que pedir usar de detox Estas vacaciones Que no va a pistear Ponte en esas ¿Cómo? ¿El flaco te la compra? Naranjas No tiene dinero, se lo gastó todo en el Yoshi En lo que le metió Pues pégale mordidas al Yoshi 4.500 yenes Y apenas si lo sacó Entonces se gastaste lo mismo y no sacaste ni uno Ahora donde vamos No sabemos Exactamente 2.000 me gasté Te dejó como estepe de Está la mitad Oye El Eric siempre ha dicho Que esas máquinas tienen un límite Te echas 3 o 4 veces Y ya a la sexta te lo da No arremangamos el límite Ah pues El Eric le echó 4 Y el flaco otras 4 Y a la quinta Le dejaste el camino No, por eso pues Yo capaz Yo no sabía el conteo Pero en el Walmart Me la pelan todita Me consta La Ania tiene 9 peluches No, no pues sí Para pues Ah Ya me sabía la técnica Vaya ¿Qué pues? A las 9 de la noche A las 9 de la noche Miren, que lo decían Gential Aquí venimos buscando Unas chingadas carnes Con barbecue A ver si hay Todo lo que hemos querido Comer navideos Vamos a tener Un maruche En el cuarto Como tu prima Yo creo Eric Esta buena la maruche Que te comiste ayer En chilosa No Pero Tenía medio violento El empaque Por eso te pregunto Estaba bien Es que digo que estaba Violento el empaque Porque era un empaque Rojo Con negro No, no La ena estaba Estaba bien Y dije A la mierda Esta bien En chilosa Aquí está Aquí venden Aquí está la Mario Ramos De China Una joyería Algo bien Mira Mira Que bobo No tengo ganas De tener billetes Pero me compro Un pecho Y relojón Con el Con Mario Ramos La perra ¿Qué perra Ve aquí? El perro Está aquí Mira Siente Y ya Los flebes Llevan la bolsa Pero ahora Aquí va Por todos lados La verga Puso verde Miren Toda la gente Tiene que irse a la calle Aquí Algo muy diferente Peleeta Algo muy perro ¿De arriba? ¿Eh? ¿De la esquina De arriba ¿Dónde? ¿De la esquina? De la esquina Ah, Simón ¿Es el hotel ¿Ese o qué? Es un hotel Es un cine ¿Es un cine? Sí Es el hotel Siempre Le voy a hacer zoom ¿Security? Breves Desde que llegamos aquí He visto un policía En la calle No traía arma Nomás traía una macana Ahí Le venimos a decirles Que es el lugar Que más me gustó Así como en la calle Todas vamos A los que hemos ido Muchas luces Se miran muy perros Mira ahí están Las chicas malas Aquí Esas con las que platitas nomás Te voy a decir algo No es lo más apetitoso Lo que vamos a comer ahorita Pero tenemos que vivir la experiencia ¿Qué pediste? La neta Pedí casi un único de allá Mira, viene tu Yuri Ay, no, que me quite el huevo Ese huevo es de gallina aprieta Voy a tener culo aprieto, una de dos Y lo pidió con extra carne Comételo, comételo No, 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 ponlo aquí No hace poder, hombre Ah, ya nomás Me viera la Carlita con la coca Salud Carlita, vas por ti Te extrañamos bien, o no? La botana está llegando, señores Llegaron los ejotes estos Y las papas llenas de aceite ¿Cómo se llaman estos? Edamames ¿Cómo? Edamames Son ejotes de lujo, player Son ejotes de lujo Están muy ricos Aquí a lo mejor no tienen sabor Porque no están preparados ¿Puedo decir que es bueno? Sí Es de madre Es de lujo Agilania La Victoria le dice frijoles A ver Mira, lo sacaste bien, mira Lo dejaste entero Hasta que te cae lodo Dijera el pollo musical Eric El pollo que es madre La que era Ahorita, oye Espérate Dale, voy a cortar Hay una Hay un local ahí atrás En el que te metes a ver porno ¿Un azul? No, Samaria También hay un azul ¿Era también hay un azul? Ah, pero yo que sé Que había viejas Hay una azul No, son puras películas porno Después sea esas cosas ¿Es ñecre, ñecre? No, no De la jala Y te dejaste Ah, ok, ok Vamos a ver ahorita Ana, queriendo Es una cabina La botana sigue andando Dije que ya decoraste No se da más Me sorprende no estaban decorados Ya están decorados Muy bien Y Hasta que llegue el de Ana ¿Por qué se cansa? ¿Dónde va a llegar? Seca Estoy mirando Que a todos les servía ¿Dónde va a llegar? Me va diciendo el ¿Cómo te llamas? El Seishi Que no lo pidieron nunca No me pega que llega el tío para la foto No, no, Aztec No, para la foto Para ahí que está Ah, bueno Pero así le voy a finalizar este video Que lo tuvimos Pasándonos en Tokio Es una ciudad de Tokio Lo pasamos a toda madre Conociendo lugares Nos quedamos jugando maquinita Valimos Cuatro palabras Verga Y nos quedamos en otro templo Pero Sigan viendo nuestros videos De aquí Que van a estar Algo bien ¿Ya? Sí Bye Diles los quiero mucho Bye Los quiero mucho Gracias por su apoyo Yo los quiero mucho Diles los quiero mucho Diles los quiero mucho